¡Vamos! 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 mes, por la mañana, va a ser la reconstrucción de los hechos. También he solicitado al representante del Ministerio Público que tiene que estar el señor Norville González Silva. ¿Por qué? Porque él es el que ha causado la muerte. Le solicité también que en este caso también esté el comandante Carmona porque él se ha elegido toda esta operación. ¿6 y 7 sería la reconstrucción de los hechos? Sí, 6 y 7. Doctor, ¿cuál es la salida entonces de ustedes? ¿Qué es lo que plantea? A ver, ¿qué planteamos nosotros? Miren, yo quisiera que la estrategia sea en este caso por parte de mi persona, no sé cómo mi colega lo estará enfocando. ¿Son dos ahora los abogados o usted ya no es parte de la defensa? No, no, yo de todas maneras, por más que de repente no esté a la cabeza, como se dice, la defensa de la familia, pero como miembro de ella también tengo que ver algunas cuestiones legales. Pero yo no quisiera que se emitan falsas expectativas indicando de que con un documento se puede hacer mil cosas, se puede lograr que la vivienda se quede para la familia. No.